La verdad que estamos muy contentos, hoy apenas vinimos a trabajar, justamente hicimos una evaluación con el equipo y estamos felices porque vimos la alegría de la gente en cada uno de los espacios de cultura que habilitamos desde el día viernes con esta muestra fotográfica extraordinaria que habla de la flora y la fauna de nuestra región. Realmente yo invito a la ciudadanía que se acerquen al Museo Municipal de Arte Julio Pagano y vengan a disfrutar de esta muestra y a conocer el patrimonio natural que tenemos en nuestra región. Es invalorable, realmente es un documento importantísimo el registro que han hecho estos jóvenes artistas, fotógrafos que tenemos. Y bueno, el sábado con la presentación del libro del doctor Luis Vera, que fue todo un hallazgo saber que un reconocido vecino y profesional de Reconquista, como es el doctor Luis Vera, también es escritor ahora con un libro que ha regalado la Sociedad de Reconquista. Y la presentación pública en esa instancia del vino Ciudad de Reconquista, que eso también es un producto que nos enorgullece, gracias al doctor Ernesto Fernández Taboada, que es el titular de la Cámara Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comercio, que ha adoptado a Reconquista también como su ciudad. Y sin ser él nacido en la localidad de Reconquista, piensa en su proyección y lo hace con una fuerte impronta turístico-cultural a los emprendimientos que está llevando adelante. Y bien lo dijiste vos, el día domingo, ayer en la Casa del Bicentenario, que fue una jornada cultural, un encuentro ciudadano con la cultura de primerísimo nivel. Creo que el importante marco de público que acompañó, volvieron a sus respectivos domicilios mucho más enriquecidos. La obra de teatro que dio el cierre a este encuentro cultural fue magnífica. El nivel que presentaron sus artistas y la mirada poética para llevar adelante una denuncia social como la que realizaron, bueno, creo que hacía mucho tiempo que Reconquista no tenía esto.